Yo soñé siempre con ser ama de casa, con dedicarme a mis hijos. Todos los días tienes que demostrar por qué fuiste electa y que tienes la capacidad y que sabes llevarlo. Es un reto constante que te pone mucha gente todos los días para comprobar que efectivamente, ah, sí sabe hacerlo. Sí puede hacerlo, sí. No me está bien a mí decirlo, lo he escuchado de muchos expresidentes municipales de mi municipio y de muchas personas. En mi municipio que ha sido el mejor trienio que ha tenido durante muchísimos años el municipio. Así logramos en tres años más de 700 millones de pesos, una cifra histórica en nuestro municipio de inversión, de inversión en obra pública y que, bueno, beneficiamos a todas las comunidades y a toda la población de Huamúchil, la que es la ciudad, hicimos dentro de esas obras de las más emblemáticas que tenemos de infraestructura, que es la planta potabilizadora, lo que es la remodelación de la plazuela Pedro Infante. El otro proyecto es el de la presa Eustaquio Huelna. Otro de los temas importantes en Huamúchil son los museos. Los museos ahorita está el Museo de Pedro Infante, que ya se va a inaugurar en estos días, ya va a quedar totalmente equipado. Y está el Museo Regional, los cuales se llevaron a esa zona para buscar que toda esa zona sea una zona turística. Y el municipio puede entrar a las zonas de desarrollo turístico y tenga que ofrecer a toda la gente que pueda ir de fuera. Y en la parte social, hay dos temas muy importantes que tienen que ver con el impacto social que se tiene, como es la sinfónica de la orquesta, sinfónica y coro infantil de niños y jóvenes. Y el otro, que tiene que ver con un impacto muy fuerte socialmente, es la planta Delfi. De origen, era una planta para 450 empleos. Ahorita hay mil empleos y ya acaban de anunciar que van a crecer 350 empleos más. Ese sueño que tú tienes de servirle a tu comunidad, de servirle a una sociedad o de servirle a un estado, a un país, pues no lo dejes a un lado. No somos competencia de los varones, somos complemento uno del otro. Y si aprendemos a caminar juntos, vamos a tener un mejor municipio, un mejor estado y un mejor país. Gracias. Gracias.